y los lavas para que? ahhh esos son de segunda claro, si son zapatos de segunda tienen algo usado y se le echan la limpieza y se quedan de primera estamos en la minorista esto es una convocatoria que gestioné una convocatoria que hizo Carlos Múlena y bueno, nos venimos por aquí a esta Plaza Minorista que es una belleza y también se doblan las camisetas también se también se también se aquí en la minorista por el pasillo donde la ropa usada todos estos bultos que ven son de ropa que ven usada o que ya la empacaron y se va para la costa atlántica donde por allá entendidos como los que ven por acá se ve mucho más fácil que en Medellín porque en Medellín son mucho más creídos pero aquí puedes encontrar pantalones camisetas, chaquetas yo a veces vengo a comprar chaquetas cinco mil, diez mil pesos se llevan una chaqueta de una camiseta y le toman fotos a las chaquetas a ver el nacional esta ya por allí vinimos por allí y aquí es la sección ya de verduras y todo el cuento y como en Amelie uno puede echar y meter la mano en los bultos de maíz mazorca si el vidrio tuviera olor y aquí es la sección y todos los maíz se terminan en una arepa de chocolate este maíz ya por aquí es el otro pasillo estamos dando la vuelta por fuera de esto entramos vieron todo el grano y por aquí sigue otro pasillo que ya es legumbres por allá veo a la gente de Telemedellín seguro está haciendo entrevistas y por aquí y por aquí y por aquí vamos nosotros hoy que día es? hoy es todos ustedes están con si nosotros estamos con como se llama? tomatodos hasta entrevistas por allá hay un callejón por aquí hay otro Ana María ya la entrevistaron para la televisión y esto es como Amelie uno puede meter la mano ya está suficiente nuestro don de tomarle fotos porque las fotos cansan porque es robarle el alma a la gente y todo el cuento entonces mientras tanto vamos a comer vamos a tomar un jugo y una cosa bonita es que la silla no se las pueden robar gracias nos la jugamos por unos milos de dos milas de dos milas super buenos recibimos las escarapelas esto se llama tomate pequeño o huachaca esto como se llama ese tomate? de aliño pero huachaca ese tomate se llama huachaca eso es huachaca como el yo pasé casi mi infancia limpiando tomates esta es la minorista colombia el entre el 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 se está Y esto, después de dos niveles, hay un nivel por debajo, pues el inferior, que hay arepas, piñas y las carnicerías. El mundo de las arepas, el mundial de las arepas. Por aquí, ya la bulla se siente más, pero sigue lo mismo, colores, frutas, mora. Ya por aquí llegamos a las pescaderías y a las carnicerías. Por aquí ya salimos de la zona del pescado. El palacio de las piñas, ¿qué piñas? Quiñones. Quiñones. Apenas. Quiñones. Buenas. Buenas. Pasajeando los animales que llegan, esto es todo un arte, pero todo un arte. Esta plaza minorista tiene un poquito de todo, arriba, legumbres, ropa, carnes, legumbres, ajo, ají, legumbres con carnicería, o sea en mercados, si vives en los países europeos en mercados que pasan en plazas individuales, aquí la tenemos en una sola plaza, en una galería, esto es Palacio del Cocos, la palmera, cocos y cocos, y dulces por aquí, corosos, se llama corosos, en fin, por aquí la zona dulce. Gracias por ver el video.